En el debate sobre la pertinencia o no que los Juegos Panamericanos se realicen efectivamente el año 2019, la capital del Perú, Lima, se juega su reputación a nivel internacional. ¿Esto por qué? Porque en la actualidad, aparte de las grandes ciudades globales a nivel mundial como Tokio, Londres, París, Nueva York, hay por lo menos unas 15 o 20 ciudades emergentes de los países emprendedores que están surgiendo en esta nueva época mundial, que se están jugando una clasificación como ciudades globales. ¿Qué cosa es una ciudad global? Es aquella que ofrece grandes servicios, grandes eventos internacionales, que tiene un adecuado sistema de transporte, un aeropuerto, dos aeropuertos hub, que efectivamente puedan ser un punto de tráfico internacional, ser una ciudad cosmopolita, punto de referencia y prestigio a nivel internacional. Si Lima logra ser y logra realizar los Juegos Panamericanos en el año 2019, habrán anotado puntos importantes en el propósito de ser precisamente una ciudad global. Y es esto lo que deberían entender los políticos, la clase política y el empresariado nacional. No habría nada más negativo que dejar de realizar estos Juegos Panamericanos. Deberíamos hacer los esfuerzos necesarios porque efectivamente el Perú, el año 2019, logre realizar exitosamente estos Juegos Panamericanos. Son 1.200 millones de dólares de inversión, que efectivamente son un reto a la ingeniería, a la inversión, a los empresarios, al sector público, que pueda efectivamente instalarse esta infraestructura deportiva. Infraestructura que además, después de los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos, puedan servir para el desarrollo de la actividad deportiva peruana. Y no es cierto lo que dicen alumnos críticos, que esta infraestructura deportiva no va a servir después. El Perú es uno de los países con más densidad en cuanto a juventud. Y la juventud necesita espacios de recreación deportivo para realizar sus actividades deportivas. La responsabilidad principal está en el Estado, que después de los Juegos Panamericanos, pueda convertir estos espacios en lugares donde efectivamente exista una intensa actividad deportiva para que el Perú y Lima jueguen un rol importante a nivel nacional, también en las diferentes disciplinas deportivas. Muchas gracias, nos veremos en los próximos días.